Inés, buenos días. Novedades para aquella gente que gusta los árboles, bueno, hay novedades del vivero. Buenos días Mario, para vos y para toda la audiencia, sí, así es. En realidad son especies que nosotros trabajamos en el vivero, que están disponibles para la venta. Tenemos lo que son nativas como algarrobo, caldén y espinillo. Y después trabajamos con algunas exóticas como es el fresno, aguaribay, eucaliptus, brachichito y acacia flor amarilla. ¿Algunas de ellas son aptas para el arruado público? Sí, lo que es fresno, el brachichito también y bueno, la acacia es más para un patio, un jardín, porque son de más porte, digamos. Pero son todas especies que pueden utilizarse. Las nativas diríamos que van directamente al campo, ¿no? Sí, sí, por el porte o si tenés algún espacio grande, alguna quinta, algún patio más grande, podés tener alguna nativa también. Bueno, por otra parte, ¿han recibido la visita de chiquitos del centro de apoyo en estos días al vivero? Sí, así es. Tuvimos dos visitas ya. La primera fue para lo que era siembra. Bueno, ellos estuvieron llenando sus macetitas de tierra y viendo cómo se trabaja en ese sentido. Y después se llevaron cada uno su semillita con su plantita. Y ayer también estuvieron visitando el vivero e hicimos lo que es separación domiciliaria de residuos. Sí. Bueno, me decías, ¿estás trabajando en algunas semillas que has conseguido en el banco? Sí, hice una solicitud al banco de semillas de Córdoba y además de mandarme semillas de nativas, que yo ya venía trabajando, tengo algunas otras especies como es moradillo, tusca y barba de chivo o la gaña de perro, como se le dice. Así que, bueno, sembramos y estamos probando a ver si nos da resultado. Bueno, condiciones no muy favorables ahora para la siembra, ¿no? No, en realidad no, pero bueno, nosotros tratamos de ayudar un poco y bueno, si bien no llovió mucho, esa lloviznita como que les pegó una ayuda, pero bueno, esperemos que nazca todo, así podemos ofrecer algunas otras especies más a la comunidad.